En Tacones TV llega a ustedes gracias al Colegio Americano de Bogotá, más de 150 años educando, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano, y a la Universidad Reformada de Barranquilla en Colombia, educando la vida para la paz. Y desde esta muestra del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, se da inicio a Esco Artesanía 2022. Este evento hermosísimo, donde todos los artesanos de Colombia llegan para mostrarle a los visitantes y al mundo que de cualquier materia prima se puede hacer una obra de arte. Una de las grandes fortalezas de Colombia son sus artesanos, y ese evento Esco Artesanías se celebra cada año, y la gente disfruta y conoce el arte, las artesanías de todos los departamentos de Colombia, desde la lejanía de la frontera, el Caribe, la Amazonía y todos los rincones que tiene Colombia. Acompáñenme a ver qué nuevo vamos a ver en esta Esco Artesanía 2022, ¿Cuánto arte, cuánto talento tienen los artesanos colombianos? ¡Venga, compáñenme ahí! ¡Eso! Este es uno de los estantes que llamó mi atención, son los artesanos del Putumayo, es uno de los departamentos o provincias allá en el sur de Colombia, y se caracteriza por usar muchas chaquiras o muchas pepitas de diferentes colores. ¿Cómo está usted? ¿Qué le parece esta iniciativa de Esco Artesanía? Y cuénteme un poco de la historia, de cómo nace esto de las chaquiras en el pueblo del Putumayo. Bueno, anteriormente en el Putumayo los indígenas trabajábamos estos trabajos en chaquira con semillas, y en vista de que pues la flora y la fauna se va terminando, entonces nosotros nos han dado la iniciativa de que mejor trabajáramos con las pepitas estas. ¿Y de dónde viene esa materia? De Panamá. Ah, y ustedes lo que hacen es hacer la pieza, el arte. Y nosotros lo que hacemos es plasmar la simbología original de nuestra comunidad. Mi comunidad se llama Comunidad Cantra, por decir algo. Aquí nosotros estamos plasmando, mire, que son las ranas, la simbología de la abundancia, abundancia en amor, en salud, en paz, en tranquilidad. Esta es una mochila elaborada toda en chaquiras. Tejida, piecita por piecita. Pieza por pieza. Y las imágenes que... Es la simbología original de nuestra comunidad de Camsa, sino que en mi comunidad no se escribía con el abecedario, sino con estas simbologías. Exacto. La artesanía del Putumayo, esta gente es talentosa con las manos y hace de todo un poco, hermosísimos. Y aquí estoy con unas nativas, las Guayú, que son las más famosas en el mundo por sus tejidos y sus mochilas. Cuénteme usted, usted es una líder de esa, ¿verdad? Sí, líder de la comunidad. Guayú, de la Guajira. ¿Y usted se dedica a tejer o es más el trabajo, digamos, político? No, nos dedicamos a tejer con un grupo de mujeres, cabeza de familia, en la Guajira. Sí, señora. ¿Cuál es la materia prima de los tejidos de la Guayú? Y los miratex. ¿Y ese dónde se consigue? Aquí en Bogotá y en la Guajira, en Maicao. Hoy en día, como Uribia, se ha llenado de almacenes y eso, entonces también allá en Uribia se consigue. El aporte de ustedes como comunidad Guayú es coger ese material, esa materia prima que se puede hacer en cualquier lugar y volver la prenda, ¿verdad que sí? No se consigue tan fácil, pero sí se consigue en los almacenes, son hilos acrílicos, ajá, y los compramos y los volvemos en productos. ¿Por qué las artesanías Guayú tienen tanto color? Porque nosotros, es el colorido de la Guajira, las flores, de los árboles, el atardecer, el color de la arena, de la tierra, todo, o sea, nos inspiramos en la naturaleza. Pues mire todo el material, yo me voy a llevar este, porque me hace falta un sobre Guayú y me lo voy a llevar. Esto está hermosísimo, realmente, por eso son tan famosos las artesanías colombianas, pero sobre todo la Guayú, esta comunidad le mostró al mundo lo hermoso que hay en el Caribe colombiano, gracias. Otro emprendimiento que llamó nuestra atención es este, ¿qué material es este? Eso es machaco. ¿Qué es machaco? Una madera que se da en los llanos orientales. Ah, esto pertenece a los llanos orientales, colombo venezolano para decirlo así, ¿no? Sí señora, los llanos. ¿Y es un árbol grande? Es un árbol, básicamente, por ahí unos 5 metros de alto. ¿Y se corta y el tronco se hace en estas piezas? Sí, de un solo árbol podemos sacar todas estas piecitas que tenemos acá. Ah, pues generoso el árbol. Sí. ¿Cómo se llama machaco? Machaco. Tiene muchas ramas. ¿Y estas simbologías que tienen, es algo que quieren contar? Sí, cada una de las piezas artesanales que ustedes ven acá, cuentan una historia, ¿sí? Por ejemplo, esta. La historia del tigre, ¿sí? El tigre es el macoco. Es un ser que cuando ella se ve en nuestra cultura, cuando se mira en nuestra cultura, es porque va a traer algo malo para nosotros, nos está avisando que viene algo malo para nosotros. Me gustan los butacos, miren qué lindos los butacos, para poner en una esquina o en un lugar bonito de la casa. ¿Ese también es un pedazo de madera? Son, sí, es una pieza, es una sola pieza y ellas también tienen su historia que viene con el janerri encima, porque esto simboliza donde la niña cumple su primera menstruación y se sienta para rezarle el resto del pescado. Esa es la simbología que tienen todos los bancos de pensamiento. Qué interesante, entonces esto es del Meta, Colombia y el árbol se llama Machaco y hacen todas estas piezas. Sí, señora. Y el folclor llanero también está presente en Expo Artesanía. Aquí una muestra de cómo bailan estos gladiadores, porque para bailar música llanera hay que tener mucha fuerza en las piernas y en la cintura. Mírenlo ustedes. Mírenlo ustedes. Sin lugar a dudas que los sombreros colombianos también tienen mucha trayectoria y gustan mucho en el mundo. Hay de todo tipo. Este, por ejemplo, son de un departamento que se llama Maybagué, que está un poco cercano a Bogotá y es cuero. Cuéntenme un poco cómo es la historia de este sombrero y de su marca, Janos Hats. Bueno, esto viene por herencia de mis familiares, el cual yo la seguí. Este sombrero hace 25 años lo fabrico. Es totalmente cuero genuino, original, 100% hecho por mi... ¿Y eso lo pueden comprar en todo el país? Sí, claro, estamos en las redes sociales, estamos en la página. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un sombrero de esto? Esto es puro cuero, ¿no? Puro cuero graso, es ligero, digámoslo así. ¿Cuánto puede costar este sombrero? Este sombrero más o menos está en 270. Es decir, eso viene siendo, para gente que no ve internacionalmente, unos 75 dólares. Algo más o menos, pero sí. Pero miren qué hermoso, ¿no? Miren qué guapa me veo. ¿Eh? ¿Qué tal? Los sombreros colombianos... El sombrero. Muchas gracias. Realmente los sombreros colombianos tienen su historia y gustan en el mundo entero y estos en particular yo sé que sí. Y desde esta innovación de la caña flecha, como ustedes saben, el sombrero volteado, que es el símbolo de Colombia, está hecho a base de caña flecha, pero esta sí me sorprendió. Artículos para el lugar, como butacas, otomanes o puff, hermosísimo. Despedimos este recorrido hoy por Espartesanía 2022, invitándole a todos ustedes a que no se lo pierdan hasta el 20 de diciembre. Y si no pueden venir este año, prepárense para el año próximo, porque cada año supera, sin lugar a dudas, el anterior. Espartesanía es la plataforma más hermosa de los artesanos colombianos que están tan de moda en el mundo. No se lo pueden perder. Hasta la próxima. ¡Gracias!